Y vamos a preparar hoy una galleta, pero la galleta más rápida, más sabrosa y más facilita del mundo Y ojo, voy a preparar una galleta que no necesita horno La vamos a preparar en una sartén para que cualquiera la pueda preparar en casa Y además solamente con unos poquísimos ingredientes Le he quitado casi que todo y no se imaginan la delicia al final Y no se les vaya a olvidar luego que esta receta también la encuentran en la aplicación Tulio Recomienda Bienvenidos a Cocina Sorprendente con Jet Harina de trigo, de la normal, listo Estoy utilizando un dedito menos de la taza Voy a utilizar azúcar, miren, un cuarto de taza Ya después de que ustedes lo proben la primera vez, verán si ponen más, si ponen menos Y ahora vamos a poner mantequilla Yo la saqué de la nevera, la dejé reposar un momentico para que esté cremosita, no tiene que estar derretida Más o menos esto sería como un tercio de taza aproximadamente de mantequilla Que vamos a poner ahí un buen pedazo Si ustedes tienen un paquetico son más o menos unos 50 gramos, listo Y necesitamos para esto una yemita de huevo Muchas personas a veces dicen, ¿y cómo sacamos la yema de huevo? Bueno, hay varias maneras, pero a mí me gusta mucho hacerlo también con la mano Por supuesto, mano muy limpia y lo que vamos a hacer básicamente, miren, es a poner la yemita ahí Y con esto sacamos toda la clara Luego dejamos la clara para otra preparación y nos vamos con la yemita a nuestro bowl Voy a poner unas goticas de esencia de vainilla Y miren, prácticamente tenemos todo allí, listo, ¿qué vamos a hacer en este punto? Pues meter la mano y vamos a revolver todo muy bien, listo Vamos a crear una masita con todo esto, miren, la mantequilla es lo que nos va a ayudar bastante Entonces simplemente amasamos con paciencia, por supuesto Y cuando logramos una masita, más o menos así, que tenga esta textura, más o menos como una plastilina Vamos a hacer una bolita y vamos a llevarlo a la nevera Más o menos unos 30 minutos, ¿para qué? Como estamos utilizando tanta mantequilla Para que la podamos manipular muy bien y hacer nuestras galletitas muy bien A los 30 minuticos exactos, miren como tenemos esa masita Bien, miren, durita, durita, perfecta para empezar a hacer nuestra galletita Estoy precalentando y no, no voy a poner nada ahí, no voy a poner ni aceite, ni mantequilla, nada ¿Por qué? Porque esto tiene suficiente mantequilla Le voy a poner unos trocitos de mi chocolatina ayer Que ustedes saben que a mí me encanta y se va a ver divino Voy a poner tres cuadritos de todos Ustedes pueden elegir lo que quieran Si quieren le pueden poner un poquito de esta jet crema también Miren, ustedes le pueden poner del cookie hand cream El que ustedes prefieran de mi familia jet Que va a ser una delicia total Muy bien, miren Vamos a hacer, ya en este punto Ustedes van a ponerle fuego más bajito Listo, vamos a poner fuego bajo, bajo, listo Yo le estoy dando la formita con la mano Luego ustedes si quieren le dan la forma con un vasito Con lo que ustedes quieran Recuerden que ya estamos precalentando nuestro sartén Miren, vamos a ver el tamañito Lo más exacto posible Tratando de cerrar todos los bordecitos Ahora, yo las estoy haciendo un poco gorditas Miren que son medio gruesitas Listo, ustedes las pueden hacer mucho más delgaditas Y por supuesto las van a hacer mucho más rápido también Vamos a poner el fuego más bajito Y vamos a poner allí nuestras galletitas Que no tienen que quedar perfectas Que no se preocupen Porque son galletitas de abuelita Caseras y bien rústicas Listo, las podemos separar un poquito Por si se expanden un poco Diez o doce minutos Listo, estamos pendientes en todo caso Que no se nos vayan a quemar mucho Es importante que no lo destapemos Listo, a los doce minutos Lo que podemos hacer Básicamente es abrir Y mirar en qué estado van nuestras galletitas Listo, para que podamos mirar Miren, como son galletas de mantequilla Ya van a estar muy blanditas Entonces vamos a tener mucho, mucho cuidado Listo, porque se puede desbaratar en cualquier punto Y simplemente vamos a darles la vuelta Miren, está perfecto Doce minuticos exactos Vamos a voltearlas todas Miren que hay unas más quemaditas Unas más blanquitas Eso es básicamente ¿Por qué? Porque el fuego se distribuye de diferentes maneras Sobre nuestra sartén Y aquí es donde voy a entrar con mis chocolatinas Y es, miren Voy a poner sobre cada una de estas galletitas Más pedacitos Yo por el momento voy a poner dos así Para que se vayan derritiendo Tapamos Que no vamos a volver a abrir la olla Y en este caso vamos a ponerle unos 10 minutos más Para terminar Y una vez hemos terminado el tiempo Pues simplemente, miren Vamos a destapar Y vamos a sacarlas Para que reposen Con mucho cuidado Porque acuérdense que estos son galletitas de mantequilla Que hay algunas que están un poquito quebraditas No hay ningún problema No pasa nada Miren Que ellas se van a comportar muy, muy bien Y aórticas Se van a poner bien crocantes y deliciosas Vamos a dejarlas reposar Hasta que veamos que están en el punto ideal Miren qué belleza de galletas Cómo las hemos hecho de rápido Por supuesto hay unas más quemaditas Unas menos quemaditas Pero el sabor final va a ser absolutamente espectacular Y apenas han reposado nuestras galletitas Miren que ya cogieron tranquilamente su formita Pues vamos a servirla Yo las voy a servir con una bola de helado Para llegar a la mesa y sorprender a todo el mundo Miren esta maravilla Incluso la que les dije que se había quebrado un poquito Miren que ella sigue funcionando muy, muy bien Entonces no pasa absolutamente nada Miren esta presentación tan antojosa Y voy a ponerle encima por supuesto Una hojita de menta Mi heladito de vainilla Y esto ha quedado espectacular Y ahora sí miren esta galletita Dios mío Perfecto para comer galletas Y tirar una que otra laminita Aquí en el álbum Jet de Colombia Sorprendente Que sé que les va a fascinar Dios mío Está espectacular Y ahora sí miren Se me hizo agua la boca Chucutum para adentro No se imaginan El sabor de esta galletita Mira Se me encharcaron los ojos y todo Purita galletita de abuelita Miren esta maravilla Dios mío Es que no puedo creerlo Y en una sartén Y así de facilito Y esto fue Fácil Cocina Para los que no cocinan De Tulio Recomienda Podemos передar